Guay mi mamá, llegó el Fabi, clase A Guay mi mamá, llegó el Mambo y ya están bailando Rila, mami tú estás abusando Vino con el flow que te está gustando No tenemos culpa, te estás brillando No tengo dinero, ni jeep estás ando Por el público me dice que tengo Mambo Y yo lo sé que te está gustando Y yo lo sé que te está gustando Este ritmo es lo bueno que está Lo bailan las mujeres que son desagatadas Dos por delante y dos por detrás Rata, 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 rata Este ritmo es lo bueno que está Lo bailan las mujeres que son desagatadas Dos por delante y dos por detrás Rata, 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 rata Gozando este ritmo que está muy sensual En la discoteca me quiero quedar Con mis amigos yo quiero rumbear De ron y cerveza me voy a emborrachar Y una mami chula me quiero llevar Que siga la fiesta yo quiero bailar Hasta que amanezca yo quiero gozar Que aquí hay dinero para gastar Todas las mujeres empiezan a bailar Y rata, 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 rata Con el ritmo empiezan a bailar Rata, 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 rata Los puestos que tengo son para gastar Rata, 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 rata Si se me acaban yo consigo más Rata, 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 rata Gente, te invito lo bueno que está Lo bailan las mujeres que son desagatadas Dos por delante y dos por detrás Rata, 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 rata Gente, te invito lo bueno que está Lo bailan las mujeres que son desagatadas Dos por delante y dos por detrás Rata, 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 rata Pa' mi por del mambo ya están bailando Rila, mami tú estás abusando Vino con el flow que te está gustando No tenemos culpa de estar brillando No tengo dinero ni el jeep está ando Pero el público me dice que tengo mambo Y yo lo sé que te está gustando Y yo lo sé que te está gustando Yo, 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 yo Todas las mujeres empiezan a bailar Y rata, 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 rata Con el ritmo empiezan a bailar Rata, 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 rata Los puestos que tengo son para gastar Rata, 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 rata Si se me acaban yo consigo más Rata, 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 rata Este heridito lo bueno que está Lo bailan las mujeres que son desagatadas Dos por delante y dos por detrás Rata, 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 rata Llegó el Fabi, clase A La Unión Record Junior González Lente Musical Estudio Francis Antigua De lo Mío Nos fuimos ahí ¡Suscríbete!